Noticias Caracol. 12 del día, 40 minutos, tenemos otras noticias Caracol. La comunidad educativa de un colegio del centro de Bogotá está conmocionada por la muerte de un menor de 16 años, al parecer por un lío amoroso con un estudiante de su mismo colegio. Vamos a ampliar esta noticia y otras más. Ahí están listos nuestros periodistas. Pero comencemos con Tatiana Gordillo, que es quien tiene la historia de este niño de 16 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha dicho la gente en el colegio, las autoridades? Tatiana, buenos días. Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Pues yo les quiero mostrar cómo ocurrieron los hechos. Precisamente aquí, en toda la entrada, el ingreso al colegio La Giralda, ubicado en el centro de Bogotá, fue asesinado este menor de apenas 16 años de edad. Pero lo insólito y lo que sorprende a toda la comunidad es que este menor habría sido asesinado en medio de un triángulo amoroso con otra niña y otro niño de la misma institución educativa. Lo que dicen o denuncian los familiares de esta víctima es que hasta aquí habrían llegado los familiares del niño involucrado en los hechos y hasta aquí habría sido asesinado, según sus familiares, por estas personas. Lo que dicen la institución educativa y la Secretaría de Educación es que el niño involucrado se evadió del colegio, que no volvió y que sus familiares no retiraron oficialmente los papeles. Y la niña involucrada sí pidió un traslado hacia otra localidad porque teme también por su vida. Pero qué dice además la policía y cuáles son las versiones de los otros familiares del menor, aquí les contamos. La mamá de Steven Arboleda, un adolescente de apenas 16 años de edad, nunca imaginó que su hijo iba a ser asesinado a tan temprana edad y menos por un lío amoroso. Al parecer Steven compartía el amor por una niña de su misma edad con otro compañero de clase y este, en medio de los celos, lo amenazó de muerte. Que porque la niña tal vez, o sea, los tenían los dos de novios. Entonces, él me cuenta que se peleó y que él golpeó duro al muchacho, pero que el muchacho lo amenazó diciéndole que el mañana amanecía muerto. Según la familia del menor, al día siguiente varios hombres, al parecer adultos y conocidos del joven que lanzó la amenaza, habrían esperado a Steven a la salida del colegio La Giralda, ubicado en Las Brisas, centro de Bogotá, y allí, sin ningún pudor, y frente a los demás estudiantes, lo asesinaron. Tenemos inicialmente tres sujetos que están identificados y hace parte del proceso investigativo que adelanta la policía judicial. Se me hace ilógico que personas ya de una mayoría de edad, personas que ya sean grandes, se lleguen a prestar para una cosa como esta. La mamá del menor hoy no entiende cómo se acabó la vida de su hijo en estas circunstancias. La muerte de mi hijo es injusta y además que son unos niños. Yo como le decía a mi hijo que ya no iba a ser la mujer de su vida. La Secretaría de Educación se refirió al caso. Se activaron los protocolos con cobertura de Secretaría de Educación, pero pues en este momento no tenemos ubicado al niño. La Fiscalía indicó que tras el asesinato de este menor de edad fue encontrado abandonado un vehículo en el que al parecer se habrían transportado los presuntos asesinos. Con esta pista se adelanta la investigación correspondiente.